Oye Fer, ¿y qué hacer? ¿Qué podemos hacer para dejar de procrastinar? Es un tema de conciencia emocional, de conocernos, y en la medida en que nos conocemos y sabemos como cuáles son estas características de nuestras emociones o cuáles son las emociones que más vivimos o que más tenemos al momento de enfrentarnos a situaciones que no nos gustan, o sea, identificar la emoción de la duda, la frustración, el aburrimiento, de dónde vienen, de qué lo está generando, conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades para entonces decir, ok, yo soy una persona, y cuando hablo de conciencia y de identificar, va desde, y como lo enseñamos a los niños y también va con los adultos, los detonadores, es decir, o las sensaciones físicas que yo empiezo a tener cuando me enfrento a algo que no me gusta y que posiblemente entonces voy a posponer. Por ejemplo, hacer, a mí me pasa, mes a mes, y eso que yo me considero una persona muy organizada, pero como no me gusta y yo sé que me cuesta trabajo, cuando tengo que hacer la parte de los impuestos, mes a mes tienes que bajar todo lo de las facturas, digo, aquí en México es así, ¿no? Que tienes que bajar la información de las facturas, sacar cuánto fue lo que gastaste y cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos y quién sabe qué. Me choca, no lo soporto. Y entonces, ok, cuando viene, estamos a 28, yo ya empiezo a sentir como la taquicardita, empiezo a sentir como de que hasta como que me puse a poner de genio y entonces me empiezo a poner más irascible con las personas, etcétera. Y es, ah, pues claro, pues es que viene el fin de mes. Y entonces, si yo ya sé que yo me pongo así, ok, perfecto. Entonces, ¿me estoy sintiendo incómoda por esto? Me estoy sintiendo frustrada porque nuevamente es fin de mes y es algo que a mí no me gusta. Sin embargo, lo tengo que hacer. Y entonces, ¿cuáles han sido las estrategias que yo he hecho? Es hacerlo, en vez de hacer, y a lo mejor me estoy adelantando para las estrategias, pero paso el tipo porque a mí me pasa, es esto es una bolotota enorme de nieve de que lo tengo que hacer a fin de mes todo, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué tal si lo voy haciendo de cachito en cachito, de pedacito en pedacito, cada que hago un gasto y lo voy anotando? Y entonces, pues ahora la herramienta del celular es maravillosa porque entonces cada que yo hago una compra y que tengo la factura, me meto a mi Google Sheets, lo pongo, tiquititún, listo. Y al fin de mes, en vez de hacer 7,000, ojalá fueran 7,000, lo es cierto, pero en vez de hacer, no sé, unos cálculos acá enormes, pues ya nada más es revisar que sí esté todo lo que ya hice poquito a poquito, y eso me baja. Entonces, ¿qué hacer para dejar de procrastinar? Conocerte, identificar las sensaciones físicas que te generan la incomodidad. Y entonces identifica qué es la incomodidad. ¿Es enojo? ¿Es frustración? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Y luego miedo a qué? Porque hace rato que me preguntabas del miedo, el miedo nos avisa. Entonces, el miedo es bueno. En el sentido de que me está avisando que algo viene y que me tengo que preparar. Eso también se los decimos a los niños. Hay que hacernos, hay que conocer los sentimientos para saber para qué nos sirven. Entonces, el miedo sería, pues, me está avisando que algo viene, ¿ok? ¿Qué viene? Ah, bueno, que me choca, que no voy a poder. Ah, bueno, entonces, ok, no puedes. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando no puedes? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Quiénes van a ser las personas? ¿Qué cosas vas a hacer para que cuando se te atore, no se te atore tanto? Y entonces, tiene muchísimo que ver con conocerse. Y obviamente, entonces, es todo el tiempo estarse volteando a ver a uno mismo, ¿no? Es decir, ok, y entonces, a ver, que no le vas a pelear al otro porque es fin de mes y viene lo de los impuestos. Entonces, es como, es fin de mes, vienen los impuestos. ¿Ahorita puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada. Ah, bueno, entonces, mejor me pongo a platicar con el marido y no le hago la pelea, ¿no? Y luego, por ejemplo, a mí esta semana me ha pasado, ahora que mencionas esta parte de que tienes que conocer un poquito más. Soy, por lo general, planeo o planifico mi semana con horarios tiqui-tiqui, tiqui-tan. Soy de agendita, de así, old school. De las mías. El papelito y la sticker y así, ¿no? Y bueno, se me enfermó el peque y ha estado en caso. Entonces, para mí, empiezo a sentir como esta ansiedad y este estrés, pero digo, ya sé por qué es, porque no me van a salir las cosas como yo quiero, como las he tenido planeadas. Y digo, bueno, pues no pasa nada. O sea, es como empezar también un poco a priorizar, a decir, bueno, pues no pasa nada si no voy a regresar. Compramos un termómetro desde Pistolita y lo he querido regresar desde... Lo compramos el fin de semana pasado y no he podido ir. Dije, bueno, no pasa nada. Ya iré el sábado con mi marido que me pueda apoyar con el niño. O sea, que lo que sea. Y hay cosas que no tienen tanta importancia como otras, ¿no? Entonces, para mí, mi prioridad, pues es el niño, es, no sé, hacer de comer, es algunas cosas de la casa y, bueno, lo que venga, pues voy viendo cómo lo voy cambiando, ¿no? Pero eso es a medida que he estado conociéndome y conociendo acerca de este tema y que no pasa nada. O sea, sí llega el momento en que te sientes un poco desbordado y frustrado, pero cuando caes en la cuenta dices, a ver, de todas maneras todo va a estar bien. Hay que hacer lo primero que está como que lo más importante priorizar y ser flexible. O sea, que no pasa nada con ser flexible, ¿no? Te voy a, ahí te voy a dar dos, cuando te escuchaba, hice notas porque dos tips ahí. Una, efectivamente, como dices, es conocerse y entonces es, me encantó que dijeras la parte de la flexibilidad, es decir, porque luego, cuando somos como tan cuadrados de que la agenda, te lo digo porque me puedo relacionar con lo que estás diciendo porque yo soy igual, soy de qué, de 9 a 9.15 hacer la llamada al fontanero de no sé qué, a las 9.25, a la 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 la, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, está bien porque entonces te estableces la meta o la escribes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr en el día? Pero entonces, tener esta capacidad y esta flexibilidad de moverlo como fichas de rompecabezas según la disponibilidad que se tiene, ¿no? Entonces, eso sería buenísimo, ¿no? Que es trabajar con, sí, ser organizado, poder anotar, por ejemplo, todos tus pendientes. Yo después, cuando hago, igual después podemos hablar en otra ocasión de esto, cuando yo doy estas sesiones como de cómo manejar la agenda, hablo de esto, ¿no? De identificar las tareas, identificar los proyectos, priorizar, etcétera, ¿no? Pero esto ya nos estamos metiendo en otra cosa. Pero luego dijiste, no pasa nada, te voy a dar un tip ahí. Cuando nosotros decimos no pasa nada, estamos negando lo que está pasando y nos estamos, no nos estamos validando la emoción. Entonces, decir no pasa nada no ayuda porque sí está pasando. Es decir, te sientes un poco ansiosa porque no has ido a hacer algo que para ti era parte de las cosas que ibas a hacer esta semana. Entonces, más bien, en vez de decir no pasa nada, es identificar si lo que estás pensando te es funcional o no. Y entonces, eso que estás pensando y estás diciendo, es decir, a ver, esto que estoy pensando ¿me sirve? no, pues no me sirve. Ok, entonces no es funcional, lo voy a convertir en funcional. Entonces, en vez de no validar lo que siento, es decir, sí lo valido, pero lo transformo. Por ejemplo, no he ido a regresar el termómetro. La vieja Anaí sería, no pasa nada, no es importante. Es, híjole, híjole, no he regresado el termómetro. Me estoy poniendo un poco ansiosa porque la verdad es que para mí era importante, pero, y entonces siempre hay que poner, haz de contarte, el pero te ayuda a, haz de contarte, la estructura de esta manera de cambiar el pensamiento y como lo dices es, primero, identificas y validas lo que está sucediendo y lo dices como está. No he regresado el termómetro y eso me tiene un poco ansiosa. Esa es la realidad, no vas a decir que no pasa porque sí está pasando, ¿no? Entonces, tal, 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 pero es el que te va a ayudar a accionar para pensar en una solución. Cuando tú piensas en una solución, tu nivel de estrés baja y entonces es, ok, no, pero, en este momento no tengo el tiempo, lo voy a poner en mi lista de pendientes y cuando tenga el primer momento libre lo hago. Y, uf, se te bajó la ansiedad, ¿sabes? O sea, creo que lo haces de manera ya instintiva tú porque aun cuando dices no pasa nada, tu segunda parte del pensamiento sí te ayuda a buscarle una solución. Pero aquí el tip sería que sea así, es identificas, validas y luego busca solución a eso. Y en el momento en que en tu cabeza ya tienes la solución, entonces tu nivel de estrés baja y ya no te sientes tan incómodo. Sí, exactamente eso fue lo que pasó cuando dije, a ver, voy en jueves, no he podido hacerlo porque han pasado mil cosas en esta semana, pues el sábado, o sea, el sábado que tengo ahí más tiempo libre, entonces digo, bueno, se acomoda así, ¿no? Y eso te baja. Y eso también viene importante con los niños. O sea, porque decir no pasa nada es no validar lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, ya igual me estoy en otra área, ¿no? Pero te caíste, o los mexicanos hacemos mucho eso, ¿no? Se cayó, ¡ay, no pasa nada, párate! ¿Cómo que no pasa nada? Pues si pasó todo, se cayó y se pegó, ¿no? Ay, te caíste, te pegaste, a ver, ¿cómo te sientes? Y hay que quitar el no pasa nada de nuestro vocabulario porque ahí le estás, haz de cuenta, no hables, no llores, no esto, no lo otro, pues imagínate, ahí la conciencia emocional y la regulación de emociones se las estamos así, así, no, no existe, bye. Yo creo que hasta casi, casi es importante anotar en una listita como el nuevo vocabulario que tendríamos que tener ahora en la mente. Ay, sí. Ay,